Hola a todos y bienvenidos a mi canal mi nombre es Daisy para aquel que no me conoce y aquel que ha regresado gracias por regresar te pido que si encuentras este vídeo que te gusta que te entretiene dame los deditos toca la campanita de notificaciones y no se vayan hoy sin suscribirse a mi canal gracias antes de comenzar mi videito quiero decirle y advertirles que va a haber en este vídeo una cartera que es una cartera alternativa de lujo o sea no auténtica si es esto algo que no le gusta a usted o no le interesa o se va a enojar conmigo por favor váyanse tranquilitas y regresen cuando yo haga mi próximo vídeo también quiero decirles que este vídeo es solamente para entretenimiento de ustedes y para educación en gracias vamos enseguida a entrar al vídeo esta compañía me contactó y me pidieron que si yo quería colaborar con ellos con ellos mandarme un producto para revisión y ellos me lo enviaban de gratis y ellos estaban hablando de unas carteras de alternativas de lujo y esta cartera hoy día que yo lo voy a revisar es la louis vuitton multi pochette con la correa color khaki ellos me enviaron esta cartera hermosa y preciosa y quiero entrar en detalles con esta cartera deja que vean los detalles primero que nada esta cartera se compone de cinco piezas las cinco piezas son la correa en el color khaki que también viene en el color de rosa viene con esta monedera que tiene el el vi al frente de tamaño regular y en la parte trasera lo tiene en mini ok el otro componente de esta cartera es esta cadena en color dorado preciosa y hermosa que toma la luz y brilla preciosa como la ven bien bien exactamente como la auténtica exactamente ella también el otro componente es dos carteras o dos pochettes y el de al frente como ven es más pequeño que la de atrás y tiene ahí el emblema donde dice louis vuitton paris en el que es piel cruda ok que también se oscurece con el tiempo que eso le dicen patina el otro componente es exactamente la misma carterita más grande de tamaño y también de la misma manera el besara aquí al frente estas dos carteras como pueden ver él la piel cruda de al frente se ven un poco diferente y les voy a explicar luego en el vídeo por la razón de que se ven un poquito una más oscura que la otra no es un defecto no es porque es no es auténtica ni nada de eso es algo que le voy a explicar en el vídeo como ven todos los componentes de color dorado tienen su grabado de albi en este también en los cíper también tienen el grabado de albi de louis vuitton i mean ella es exactamente igualita a la original pero igualita no le encuentro yo diferencia me pasado viendo vídeos para comparar y obvio que de cita le puso un accesorio de las florecitas que a mí me encanta porque para que haga los ruiditos que a mí me encanta también les quiero enseñar aquí unas fotos de yo modelando la cartera en diferentes formas es algo que me encanta de esta cartera puedes usar el la carterita pequeña sola con la cadena puedes usar la grande sola con la cadena si le haces unas ataduras con unos enganches y esas cosas también puedes usar esta correa sola con la grande sola con la pequeña puedes usar esta correa literalmente como correa para dinero cualquier cosa un labial para salir de noche les digo que sinceramente esta cartera está hermosa y preciosa para usarla durante el día y también pueden usarla para salir con su esposito con su novio o lo que sea de noche preciosa preciosa de noche también en mi opinión creo que esta cartera es muy versátil bien práctica por la razón de que tantas maneras que la puedes usar pero sin hablar tanto como siempre hago vamos a entrar al desempaque y enseñarle la razón por la cual estas dos veceras están de diferentes colores así que entremos al vídeo inmediatamente aquí quiero enseñarles como vino empacado la carterita y tomó estos días para llegar a donde nosotros y como ven ella la enviaron por ferex y dentro vino con esta caja marrón y dentro de la caja marrón como ven la caja naranjada que nos encanta ella está envuelta en un plástico también para protegerla esta caja cuando llegó a donde mí a pesar de que estaba en su envoltura pero como ven tiene unas heridas como le diría yo unos cantacitos en la caja pero en realidad no me importa porque lo que importa es lo que trae la caja es lo que trae la caja adentro qué belleza de papel de el vi qué lindo el empaque muy linda empacada deja ver si puedo sacarla sin tener que romper el papelito porque está precioso mira como ven hay dos bolsitas dentro y voy a ver si puedo guardar el papelito y ponerlo aquí para decoración wow mira la cintita que trae voy a tener que comparar esa con la que real también trajo unos papeles aquí que siempre traen la cartera de louis vuitton este papelito que dice de que está hecha la cartera se ve muy auténtica y otros papeles que por yo lo guardo pero de verdad que no me interesan supuestamente esto es el recibo esta tarjeta no sé lo que es será como una auténtica o algo así entonces hay un recibo adentro y vamos a ver qué dice este recibo absolutamente nada pero lo por lo menos trae el recibo y como ven la experiencia la hacen sentir como si en verdad está desempacando algo real y como ven aquí están las dos dust bags que se ven muy buenas lo único es que son totalmente diferente la el emblema o la escritura en ella una es bien oscura y la otra es un poquito más como que se borrosa se siente muy bien vamos ahora al desempaque ella está envuelta también en un plástico para protegerla que bella la luna preciosa pero se ve tan hermosa se ve bien real y se siente bien real y el olor también me encanta ya me encanta bien bonita la luna por el tono y también el monogramo pequeño y el regular se ven bien reales de verdad que estoy bien impresionada con aún el alineamiento del monogramo se ve bien real bien bello me encanta y este es la piel cruda mira que bella se ve de verdad de verdad que se ve muy bella y vamos a ver el cipe bien bueno el cipe y esta es la carterita pequeña como ven mira que bella se siente bien real bien real por dentro tiene el el código de autentidad o el código en la fecha en que le hicieron y mira el terminado adentro y todo igualito al auténtico bien bello y el código que tiene esta cartera dice hecho en francia y el código es a a 0 2 3 2 bien bello estoy de verdad de verdad bien impresionada con la calidad de esto se siente como auténtica bella y esta es la carterita o la monedera que trae ella miren que bella wow tremendo tremendo trabajo que hicieron con esto tiene el monogramo pequeño y abajo y al frente el grande y como ven el metal tiene el emblema de al vi bien bello oh my god mira que bello el código también está ahí el color es diferente pero dice hecho en francia sinceramente estoy bien impresionada aquí están las dos piezas esta es también la cadenita que trae mira que linda esta cadena de verdad que se ve bien bella bien bella y esta billita dice louis vuitton a la verdad que yo nunca he tenido esta cartera en persona pero de verdad como que me está gustando demasiado esta cartera bien bella vamos ahora a quitarle el plástico a esta hebillita las de esto mira qué linda las detalles tiene la lb vamos a ponerle la cadena o qué pasó mira o no como vieron esto aquí está roto esta hebillita no se queda no se cierra se queda así abierta y como ustedes ven acabo de desempacar la así que voy inmediatamente a contactar la compañía porque no está trabajando mira se queda abierta no tienen ni que empujar la se queda abierta pero miren qué linda hubiese sido pero esta es la carterita pequeña que trae esta cartera esto está en perfectas condiciones bella lo único el color por dentro estoy bien triste con esto vamos ahora abrir la carterita grande y como ven también está envuelta en su plástico bien protegida qué bello esta lona de verdad de verdad que me encanta es bella se siente bella el la piel cruda y huele riquísima piel de real no tiene ningún fufu smell y literalmente huele a piel de verdad bien bella y el zipper perfecto bien suave como debe ser bello esa esa estampilla y preciosa perfecta y tenemos un código el mismo código de la otra se siente la lona bien requete buena qué pena me da estoy tan entristecida porque no funciona y ahora no puedo usar la cartera como tenía yo planificado como ven ella no se cierra la hebillita entonces cuando me la vaya a poner no se va a mantener ajustada con la otra el mecanismo yo no lo entiendo pero esto está supuesto entrar aquí y sellarla acá también y las dos quedan juntitas así pero no va a quedar porque se va a comenzar porque se va a comenzar a salir y es que está rota no se va a quedar ve no cierra no se va a quedar no se va a aguantar si hubiese trabajado qué bella esta cartera me encanta bella bien bonita que hubiese sido que vamos a ahora sacar la correa esta correa se nota que va a ser bien duradera es un material como de canvas o de nilón bien bien linda esta correa y también con el grabado en la hebilla los detalles en esta correa bello y otra vez el plástico y miren así es que está supuesto funcionar el otro desafortunadamente no lo hace así desafortunadamente en este desempaque no salió como yo quería o como yo lo vi en mi mente estaba yo tan entusiasmada de hacer mi primera revisión con una colaboración pero desafortunadamente no salió como yo pensaba pero que vamos a hacer yo espero que la compañía responda y me puedan arreglar el problema y así está supuesto funcionar la hebilla y luego esta correa la pones aquí y aquí y así es como está supuesto verse esta cartera vamos a quitarle este plástico también la monedera así aquí la pones pues te cita aquí y mira qué linda así es que va esta cartera o se compone de estas cinco piezas y así es que se ve miran qué bella 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 mira ya se está saliendo no sé qué edad qué pena pero ahí está la cartera que no funciona pero la única que puedo usar es esa grande fue muy triste que no puedo usar la cartera o sea completa yo como yo voy a llamar la compañía para ver lo que ellos me dicen pero mira no se quiere quedar está rota qué pena bueno esta fue el desempaque pero estoy muy triste ok vamos a tratar esto de nuevo voy a hacer esta revisión honesta esto se tomó un mes o más en llegar a mí no fue la culpa de la compañía pero también no es culpa mía pero estoy haciendo aquí la revisión bien honesta en cuestión con esta compañía sí me enviaron la carterita que trajo la piececita rota y vino envuelta en su plástico para protegerla como vino la que me enviaron primero el cual me alegra porque así no se estropea en el camino bien bella igualita a la primera si ve así es que está supuesto a trabajar la hebillita el otro lado y está funcionando perfecto vamos a ver si tiene la misma numeración esta dice A A 0 2 3 2 vamos a ir a buscarla otra vez si dice lo mismo Esta es la cartera grande y el código es AA0232 y la pequeña dice AA0232. Son una pareja, o sea, van juntas y yo estoy muy contenta por eso. Y ahora tengo el set completo y en perfectas condiciones. Quiero decirles que cuando hago esta revisión, soy bien honesta con todos los eventos que pasaron. Quiero decirles que también como es el servicio al cliente de esta compañía, esta es la primera vez que yo hago una colaboración con una compañía y quiero ser justa y honesta en mi revisión. Pues como vieron el desempaque de esta hermosura cartera, la multi-prochette de Louis Vuitton de la compañía Bavala. Y como vieron, ella cuando me llegó y yo hice el desempaque, esta piecita pequeña vino rota. Yo en cuanto lo vi, el mismo día que hice el desempaque, contacté la compañía Bavala y ellos enseguida me dijeron que la muchacha que trabaja ahí, me dijo, no se preocupe amiga, yo enseguida le voy a enviar el reemplazo de la carterita. Y así mismo fue, como vieron, así se tardaron bastantes, se demoraron tal vez como un mes en llegarme. Pero con eso dicho, en la mientras tanto, yo usé la grande y es la razón por qué el Bechera se oscureció un poco más y esta es la nueva. Con eso dicho, el problemita que tuve y todo. El servicio al cliente de Ann, excelente servicio al cliente. Ella estuvo en comunicación conmigo en todo tiempo, en todo tiempo ella estuvo avisándome dónde se encontraba esta cartera porque se demoró bastante. Y ella se disculpó varias veces conmigo por la razón de lo que había pasado. Pero como yo digo, eso no tiene que ver nada con la compañía, fue con la fábrica que envió la primera cartera que fue, que vino dañada. Eso no tiene que ver nada con la compañía, de nuevo les digo, una compañía muy buena. La colaboración con ellos fue excelente, pero ya tengo mi piecita completita, la cual la he estado usando bastante para poder hacer esta revisión honesta. Y decirles que alta, recomendada, esta cartera es hermosa, preciosa, muy práctica para lo que yo la voy a usar. Que es para los fines de semana, me cabe todo lo esencial en la cartera y está requete, requete, bella, con todos los detalles tal y como la original. Así que les voy a detener el video aquí, les voy a dar las gracias por quedarse conmigo si lo vieron hasta lo último. Mi hijo acaba de brincar por encima del sofá para no interrumpirme y se cayó. Voy a terminar el video aquí, gracias por quedarse conmigo, los quiero en cantidad y si encontraron este video que les gustó que les entretuvo, denme los deditos, toca la campanita de notificación y no se vayan hoy sin suscribirse a mi canal. Los quiero muchísimo, gracias y hasta la próxima. Chao. Y para entretenimiento, ay Dios mío, pues tengo que avanzar, tengo que rata.